Lo que mostramos fue cuáles fueron las actividades en los últimos dos años relacionadas con las tres áreas, o las tres grandes áreas que componen la Secretaría de Trabajo. Estuvimos contando un poco cuáles fueron las actividades que llevamos adelante a través del Servicio de Higiene y Seguridad. Bueno, hicimos hincapié en algunas cuestiones que entendíamos que eran las más significativas, por ejemplo, el tema de manejo de sustancias inflamables, que era una problemática que habíamos encontrado como una cuestión compleja que requería varias actividades. Entonces les contamos un poco de la manera en que organizamos la compra, por ejemplo, de armarios especiales para este tipo de sustancias, cómo se trabajó en la construcción de un nuevo droguero para almacenamiento exterior. Hablamos también sobre emergencia y evacuación. Les comentamos, por ejemplo, que había un proyecto que tenía que ver con los ingresos o los accesos a las distintas zonas del campo universitario de los vehículos de emergencia, que es una problemática que actualmente tenemos y que en conjunto con la Secretaría de Coordinación de Trabajo y Servicios estamos tratando de solucionar. Otra de las cuestiones que estuvimos charlando tiene que ver con, por ejemplo, el seguimiento de los trabajadores que están expuestos a algún agente de riesgo a través del área de salud ocupacional, de los exámenes médicos periódicos. El año pasado en este tipo de exámenes participaron 407 docentes, una cantidad que entendemos que es interesante y una actividad que también creemos que es interesante porque se trata de un seguimiento relacionado con la necesidad de tratar de prevenir enfermedades profesionales, o sea, aquellas enfermedades que se producen como consecuencia del trabajo.